¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicruz Pizarro y hoy te contaré sobre los buses eléctricos que están siendo construidos en Chile por Reborn Electric Motors toda una novedad de transporte chileno y también latinoamericano este vídeo pude hacerlo gracias a las amigas y amigos de Espacio T fuimos juntos para cubrir la inauguración oficial de esta fábrica de Reborn Electric Motors en Rancagua voy a mostrar cosas del evento pero me voy a centrar más en los buses como tal y explicar qué tanto se construye en Chile además de lo importante y lo bonito de lo que se está haciendo lo primero es comprender la parte geográfica Rancagua está en los 90 kilómetros de Santiago, un poco menos puedes llegar en MetroTren de hecho y es la ciudad más cercana a la mina El Teniente de Codelco que está en la cordillera de los Andes El Teniente es la mina de cobre subterránea más grande del mundo y obviamente también de Chile es una gran producción minera en ese contexto la empresa Link Service es la empresa de transporte privado que está encargada de todo el transporte de personal de la mina El Teniente tanto en el trayecto Rancagua-Mina El Teniente como los trayectos dentro de la mina y estos buses eléctricos de Reborn Electric Motors están electrificando esos trayectos incluso estos buses eléctricos están trabajando en los túneles al interior de la mina que son condiciones de trabajo mucho más complejas y difíciles por el barro, el polvo, el agua y muchas cosas que desgastan mucho los buses y les ha ido bien por eso la fábrica está aquí y por eso también es muy importante esa alianza entre Link Service y esta empresa Reborn Electric Motors si bien es una inauguración, en realidad esto ya estaba funcionando hace rato esto es como la guinda de la torta, la parte oficial pero esto ya estaba funcionando en el evento, la empresa mostró dos tipos de buses eléctricos el modelo que tuvo más fotos y que llevó al ministro de transporte, a las autoridades a los directores de la empresa y toda la gente importante del evento fue un bus Marco Polo Senior con chasis Mercedes-Benz y que es totalmente eléctrico ¿qué es lo eléctrico realmente? ¿qué es lo que hace Reborn Electric Motors? que sea algo tan innovador o tan importante acá en Chile, por lo menos al momento de editar este vídeo en julio 2022 el marco normativo no autoriza, permite u homologa, como se quiera decir la reconversión de un bus diésel a un bus eléctrico que es de hecho por lo que conocimos a Reborn porque ellos empezaron reconvirtiendo unidades diésel y transformándolas en unidades eléctricas como prototipo como está ese marco normativo estos buses Marco Polo llegan nuevos desde Brasil con toda la conocería, con el chasis Mercedes-Benz pero llegan sin motor y sin el sistema eléctrico llegan con un montón de compartimientos vacíos la gente de Reborn Electric Motors desarrolla el motor eléctrico todo el sistema eléctrico y llena esos sistemas faltantes para poder generar un bus completamente eléctrico a diferencia de los buses diésel que llegan viajando desde Brasil por tierra por sus propios medios estos buses sin motor llegan en camiones y desde aquí salen andando entonces, la gracia de Reborn Electric Motors es que pueden reconvertir unidades normales en buses eléctricos pero también pueden recibir las carrocerías y chasis si los sistemas del motor diésel y ellos ponen toda la tecnología para que sea un bus eléctrico el motor, los cables, todo el sistema completo todo ese desarrollo tecnológico es de Reborn buses eléctricos hechos en Chile además de tener las certificaciones de Marco Polo, de Mercedes Benz y las homologaciones de autoridad con todas las pruebas técnicas y la garantía de que es un vehículo que cumple un estándar de calidad aprobado estos buses Marco Polo senior tienen aire acondicionado capacidad para 24 pasajeros una autonomía de 200 kilómetros y un tiempo de carga cercano a los 40 minutos a una hora hay cargadores en la mina del teniente y también hay otro cargador acá en Rancagua es uno de los avances para poder tener un transporte más limpio en la minería hay otras minas que también están trabajando con buses eléctricos y es una tendencia, cada vez más empresas de la minería incorporan este tipo de flotas para poder tener un mejor desempeño con el medio ambiente el otro bus que mostraron es un Cayo Apache con chasis Mercedes Benz de este bus no lo vimos con tanto detalle pero es una versión que tiene más pasajeros hay 45 asientos, es un bus para trayectos más largos aunque no sé si transporten pasajeros desde Rancagua a la mina yo creo que sí, pero que también pueden ser trayectos dentro de la mina pero no en los túneles, el otro bus es para los túneles el bus llega a las mismas condiciones desde Brasil como contexto tecnológico en Chile y en América Latina todos los buses eléctricos han venido desde China y vienen por barco con pedidos masivos y en China fabrican todo la carrocería, el chasis, el motor, todos los sistemas salvo en Brasil como Brasil tiene una industria de construcción muy fuerte con empresas de carrocería como Cayo, Marco Polo, entre otras y tienen otras empresas fabricantes de chasis como Mercedes Benz, Volvo, Scania, Volkswagen y más las empresas chinas para vender buses eléctricos en Brasil le llevan el chasis completo con motor y sistema eléctrico y hay buses Cayo, buses Marco Polo eléctricos con chasis V y D y hace poco Marco Polo mostró el bus Ativi que es un bus eléctrico hecho íntegramente en Marco Polo pero con colaboración de V y D por eso lo que hace Reborn Electric Motors es súper importante y potente porque tranquilamente desde esta fábrica pueden salir cientos de buses eléctricos para Chile y el resto del continente la tecnología ya está y las alianzas comerciales por lo menos esa alianza con Marco Polo y con Mercedes Benz también está esa parte de la mesa está y eso es súper valorable en el evento no hablamos de reconversiones pero eso fue el inicio de la empresa en 2016, Reborn Electric Motors comenzó con la apuesta de transformar un bus diésel en bus eléctrico y a punta de mucho esfuerzo, mucha dedicación, investigación y colaboraciones pudieron transformar un bus de Metbus en un bus 100% eléctrico en una alianza con Metbus y con la empresa Enel X ese bus estaba ahí, lo fui a ver fue el que comenzó toda esta historia aunque ahora están trabajando con otro tipo de proyectos además de eso, hay dos buses Mascarello Gran Vía con chasis Scania estos buses trabajaban con gas natural estaban en Alsacia y transportaban a los trabajadores en el terminal además de servir como buses de capacitación Reborn tiene esos dos buses me pareció que los compró y también están en proceso de conversión a bus eléctrico en el caso de las conversiones lo que hacen es sacar absolutamente todos los sistemas referentes a un motor diésel y ponen todos los sistemas para que funcione con un motor eléctrico con los buses nuevos es más fácil porque no hay que sacar nada es poner e implementar ese sistema desde cero en el terreno de Link Service es posible ver unidades antiguas de buses Marco Pueblo Senior que fueron convertidas a bus eléctrico esos buses recibieron autorización para circular la vía pública como prueba piloto en abril 2022 y estos buses también aparecen en fotos en el interior de la mina que son esas condiciones más duras que yo les contaba o sea, en la mina los buses se desgastan mucho tienen mucho estrés de material, fatiga de material pero estos buses han funcionado bastante bien yo en lo personal quedé súper feliz con el evento pero sobre todo sabiendo que a los chicos que hicieron Reborn les fue bien pude conocer a los chicos de Reborn en Transurbano 2016 bueno, puede que quizás ellos no me recuerden mucho pero ellos empezaron esto como un sueño súper ambicioso tuvieron muchos sacrificios pasaron varios momentos complicados y ahora tienen una alianza súper bonita con Corfo, con Codelco, con Link Service van a construir 104 buses eléctricos en 2022 y a futuro obviamente veremos más y más buses eléctricos saliendo de la fábrica hay todo un equipo de trabajo, mucho amor, mucha dedicación y ganas de cambiar el mundo para mejor así que eso, yo creo que esa parte de la historia de ver que pasó de ser un sueño en un papel y se volvió una realidad súper grande eso me pone muy feliz por otra parte, les agradezco mucho por la sintonía por la buena onda nuevamente gracias a las amigas y amigos de Espacio T porque gracias a ellas salió esta colaboración y pude estar en esta inauguración de esta fábrica y ver todo esto así que muchas gracias que estén muy bien, que tengan bonita semana y nos veremos en más vídeos ¡Chau! ¡Chau!